¡Danza futuro! La mano arriba, sin duda sola, la media vuelta, ¡Danza futuro! No te cantes ahora, que el sol empieza por una cabeza, ¡Danza futuro! ¿Quién puede tomar al frente del mar que se mete por tus venas? La caliente del sol que se te metió y no te cae quieta nena. ¿Quién puede parar esto con bailarte con todas tus caderas? Esa teca que quema potente y lento, también se entierra con la mano arriba, sin duda sola, la media vuelta, ¡Y sacude duro! No te quites ahora, que el sol empieza por una cabeza, ¡Danza futuro! ¡Y sacude duro! ¡Más allá de la locura! Morena siempre ha violado, sigue en paz y aterrado. ¡Y sacude duro! ¡Más allá de la locura! Morena siempre ha violado, sigue en paz y aterrado. Oh, 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 oh. ¡Y sacude duro! La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, ¡Danza futuro! ¡Y sacude duro! No te quites ahora, que el sol empieza por una cabeza, ¡Danza futuro! ¡Danza futuro! ¡Danza crea mal locura! Morena siempre ha violado, sigue en paz y aterrado. ¡Te ayúdenme a ser futuro! ¡Danza crea mal locura! ¡Danza crea mal locura! ¡Oye, oye, 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 oye! Es para quebrar Kuduro, vamos a danzar Kuduro Oye, 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 oye Seja morena, loira, ven bailar Kuduro Oye, 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 a los baños yo La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, la recancia ahora Queda solo a pieza, mueva la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, la recancia ahora En solo a pieza, mueva la cabeza Danza Kuduro Kerala Hanım, görsünüzü de çok ağabey, çok hoş kaldı işte Çok güzel, teşekkür ederim, çok sağ olun